La Bioforma es una empresa que se dedica a la nutrición animal. Es una empresa cordobesa, nacida en Córdoba, con participación nacional y latinoamericana. Realmente es una empresa, en el rubro que nosotros trabajamos, una empresa de mucha importancia a nivel nacional. Tenemos espacios de mercado muy importantes a nivel nacional. Y bueno, exportamos a varios países de Latinoamérica. Hoy estamos aquí puntualmente por inauguración de una nueva planta en una línea de productos que para nosotros es muy importante, que es la elaboración de alimentos de primera edad para cerdos y aves. Y la planta que inauguramos en el 2007, en este mismo predio, estaba en su capacidad máxima de producción. Y estamos inaugurando una nueva planta. Hay un panorama un poquito más claro que para invertir y esperamos que va a llegar. Nosotros no hacemos las inversiones por eso. Las inversiones están con motivo dentro de un programa. Nosotros tenemos clientes que tenemos que atender, que crecen, mercados crecen. Y digamos, hace 10 años que venimos así, venimos haciendo las cosas, pensando en el crecimiento de la empresa y un poquito aislado de lo que pasa en el mercado. Y eso nos permitió diferenciar. Nosotros apostamos muy fuerte en el mercado de bovinos también, que creemos que va a crecer muy fuerte. Cerdo y aves. Cerdo creció muchísimo el consumo porque suplantando un poco el consumo de carne bovina. Nosotros somos totalmente confiados de que apostamos a una Argentina que sea un gran productor de carne. Esta planta que hoy estamos inaugurando, por supuesto, se empezó a pensar en esta inversión. Convengamos que son inversiones realmente muy altas. Hace dos años atrás, cuando ya veíamos que a este ritmo de ventas y de producción, estábamos llegando a nuestro límite productivo. Entonces, nosotros lideramos el mercado de alimentos para lechones en la Argentina y en los países vecinos, que también exportamos, y veíamos que no podíamos quedarnos con la capacidad justa, porque la idea de Biofarma y parte de su política es un crecimiento permanente y constante, expandiéndose a nuevos mercados. Entonces, bueno, la empresa tomó la decisión de construir esta nueva planta o una ampliación de la primera planta que se construyó hace 10 años atrás y con la cual hoy tenemos casi el triple de la capacidad que teníamos hasta hace unos días atrás. Entonces, la verdad que sí, hoy el desafío que tenemos, y yo como gerente comercial, es poder ubicar toda esta cantidad de toneladas que vamos a empezar a producir muy pronto. El complejo industrial de Recuarto, básicamente está dividido en dos plantas. Esta parte es la ampliación en la planta de cerdos de las primeras edades, principalmente, en la cual nosotros producíamos 3.000 toneladas, 3.200 toneladas al mes. Y bueno, lamentablemente para poder llegar a ese número teníamos que trabajar durante tres turnos, todos los días. Así que esta ampliación va a permitir trabajar con un máximo de 6.000 toneladas aproximadamente en el mes. ¿Se puede decir el doble en la ampliación? Sí, prácticamente es el doble. En este momento nosotros tenemos personal como para trabajar solamente en la ampliación, en la planta nueva. Si quisiésemos, podemos trabajar en las dos plantas al mismo tiempo, pero bueno, ya eso, podemos obtener muchos más productos también ahí. Son 170 empleados acá en Recuarto. Y esta ampliación son aproximadamente entre 8 y 10 operarios por turno. Es una planta con tecnología traída de Europa. Son embolsadoras automáticas, paletizadoras automáticas. El producto principal es el micro pellet, el transición, el nursery, que son productos pelleteados de 2 milímetros de diámetro. Podemos decir que son iniciadores, fase 1, fase 2. Esta planta es solo para hacerlo. En Córdoba procesamos el núcleo, se elabora allá. Aquí en Recuarto se compra todo lo que es cereales, maíz, soja. El maíz y la soja se acondicionan, se transforman en maíz extrusado o espeller de soja, o subproductos como el aceite desgomado también, que se utiliza como una materia prima. Y después, bueno, otro tipo de materias primas que se dosifican en forma automática, se mezclan, se acondicionan, se peletean y se embolsan en bolsas de 25 kilos, Big Bag o también, ¿por qué no, granel? Bueno, una vez que está el producto, que está la soja, que está el maíz, lo tenemos entre el otro proceso que es la transformación. Y acá entran a jugar estas empresas, que transforman la proteína vegetal en proteína animal, porque el mundo va hacia eso. Y hay que ir al mundo a decirle, ¿qué querés comer? Y nosotros tenemos la proteína base, que es la vegetal, para hacer esa proteína compleja. Y estas son las empresas que nos van a ayudar a hacerlo. Así que, contento por eso y porque con esto nos está demostrando que el camino que tomamos, la percepción hacia donde tiene que ir Argentina, nos confirma con inversores que puede estar esa realidad. Por eso, nos juzgamos al trabajo genuino. Cuando Mauricio Macri habla de hambre cero o pobreza cero, la realidad, lo que queremos, es que eso se logre, no a través de subsidios, por eso el sistema empalme que ahora se anunció, es un poco ese planteo. Empezar a blanquear y que la gente esté contenta de poder tener un trabajo laboral. Un verdadero país progresista es el que le da la posibilidad a sus ciudadanos de progresar. Y bueno, todos estos emprendimientos, estas inversiones, como vos decís, no solo en mano de obra propiamente dicho, que ahora va a haber 60, 70 o 100 empleados más en esta fábrica, sino que potencia la posibilidad que otros elabones de la cadena también tengan otros 100 o 50 o 200 personas más en trabajo.